¡Vamos a pasar! En vivo, en vivo estamos grabando, en vivo, en vivo estamos grabando, en vivo estamos grabando. ¡Ah ya! ¿Sí se va a comportar? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, el comandante! ¡El comandante de Bavarande! ¡El comandante de Bavarande! ¡El comandante de Bavarande! ¡El comandante de Bavarande se comporta de esta forma! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué pasa hoy? ¡Oye, comandante! ¿Qué pasa? ¡El comandante asuchando la violencia! ¡El comandante asuchando la violencia! ¿Por qué? ¡Grabben en vivo! ¡Grabben en vivo! ¡En vivo, en vivo! ¡En vivo, en vivo! ¡En vivo, en vivo! ¡En vivo, en vivo! ¡Famandante! ¡La policía, tranquilamente! ¡Tranquilamente! ¡Tranquilamente! ¡Pacíficamente! Pacíficamente, pacíficamente Pacíficamente Pacíficamente, comandante Comandante, pacíficamente Pacíficamente, comandante Pacíficamente Pacíficamente, comandante